Al menos 29 personas murieron y 50 resultaron heridas en un asalto del Grupo Extremista Estado Islámico en el este de Afganistán sobre una prisión que retenía a cientos de sus miembros. El ejército afgano recuperó el control de la prisión el lunes por la tarde tras horas de tiroteos que también dejaron a 10 atacantes muertos. Las fuerzas de seguridad tomaron el recinto en Jalalabad, capital de la provincia de Nangarar, dijo el Ministerio de Defensa. El ataque hizo patentes los desafíos que afronta Afganistán, mientras las tropas estadounidenses y de la OTAN inician la retirada tras el acuerdo de paz firmado por Washington y el Talibán. Al registrar el penal, las fuerzas de seguridad encontraron los cuerpos de dos presos talibanes, al parecer asesinados por el Estado Islámico, en una muestra de las tensiones entre los dos grupos armados que combaten entre sí en el este del país. Entre los muertos había civiles, presos, guardias y fuerzas de seguridad afganas, dijo un vocero del gobernador de la provincia de Nangarar. El asalto comenzó el domingo por la noche. Un agresor del Estado Islámico detonó un vehículo lleno de explosivos en la entrada del penal. Tras la explosión, varios milicianos dispararon a las fuerzas de seguridad en la prisión. La filial del grupo extremista en Corazán se atribuyó el ataque. El grupo tiene su base en la provincia de Nangarar. La prisión retiene a unos 1.500 presos y se cree que cientos de ellos pertenecen a la filial del Estado Islámico en Afganistán. Un vocero del gobernador dijo que unos 1.000 presos que habían escapado fueron localizados por fuerzas de seguridad en la ciudad. No estaba claro si quedaban presos prófugos. Afganistán ha registrado un aumento de la violencia, con una mayoría de ataques reivindicados por la filial local del grupo Estado Islámico. Rosalba Ruiz, Associated Press.